La erupción del monte Honteik en Japón es al parecer la mayor tragedia provocada por un volcán en ese país donde a la fecha se continúa con la búsqueda de cuerpos entre rocas y cenizas. Pero a raíz de la desgracia surgió además la supuesta evidencia de que el volcán era rondado por dos ovnis al momento de hacer erupción. Podemos observar cómo por encima del monte se ven dos figuras volátiles que avanzan rápidamente hasta perderse entre la cortina de humo. Este video fue analizado a detalle por ufólogos japoneses quienes detectaron a los aparentes ovnis y creen que las naves alienígenas podrían flotar sobre el volcán para estudiar los procesos geológicos de la Tierra. Además, no solo japoneses creen que cerca al volcán existe una base alienígena subterránea y que posiblemente por eso es común ver sobrevolando objetos voladores no identificados. La incógnita está en el aire y queremos saber su valiosa opinión.